A continuación os vamos a dar las instrucciones para realizar la primera tarea del módulo 2, que es completar el cuestionario Belvin. Para rellenar el cuestionario de autopercepción de Belvin, en primer lugar tenéis que ir a esta ruta, cuyo enlace os aparece en la página inicial del módulo 2 en Miriadax. Entonces, pinchando en este enlace o copiando esta dirección, iréis a una página web donde os irán dando instrucciones. La primera de las pantallas que veréis, que es esta que tenéis en la parte de la izquierda, pedirá vuestro registro con nombre, apellido y una dirección de correo, que es donde luego os pondré a mandar el informe completo a aquellos que vayáis a recibirlo. Después hay una serie de instrucciones, cuando pinchéis siguiente vais a una página donde aparecerá una serie de instrucciones de cómo tenéis que rellenar este cuestionario, de cómo se deben puntuar las preguntas, qué limitaciones hay en el reparto de puntos y en general este cuestionario se suele completar entre 12-15 minutos, como mucho vais a tardar 20 minutos en completarlo todo. Sigue estas instrucciones, apretando el botón siguiente irás a cada una de las ventanas de valoración de las frases para obtener los datos que permitirán sacar tu perfil o tus roles naturales en el trabajo en equipo. Cuando hayas completado el cuestionario y hayas pulsado el botón correspondiente para finalizarlo, recibirás un correo electrónico de verificación donde se dice que has rellenado el cuestionario y te mandarán un enlace que no tenéis que utilizarlo de momento para nada, no tenéis que usarlo para lanzar evaluadores externos que os valoren como sois en el equipo porque todavía no sabéis si vais a ser las personas que vais a recibir el informe completo y en cualquier caso haremos el informe completo solo con vuestra autopercepción, no incluiremos los datos de evaluadores externos. Lo que sí que es importante es que guardéis este correo y retengáis este código que hay después del ID y del igual. Este código que tenéis aquí, que será diferente para cada uno de vosotros, lo utilizaremos en el diagnóstico de competencias de trabajo en equipo. Por tanto, retened el correo y recordad que este código lo tendremos que introducir en un cuestionario posterior para daros luego un informe. El último paso es que nos informéis de que habéis realizado las tareas para que nosotros podamos verificar vuestro trabajo y conseguir los puntos correspondientes en este curso MiriadaX. La verificación será de dos etapas. Primero del cuestionario Belvin, que es la que yo os he explicado ahora. Iréis al cuestionario correspondiente, al test correspondiente y marcaréis sí cuando hayáis completado la actividad Belvin. Del mismo modo, cuando hayáis completado una actividad posterior que os explicaré en otro vídeo, marcaréis esta segunda pregunta.